Muy buenas noches amigos con todos, ¿cómo están? Alicia, buenas noches. César, Aldo, Graciela, Inés, Alicia, Pavela. Buenas noches, buenas noches Cristian. Bienvenidos, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alicia, no sé si puedes compartir tu pantalla. Sí, sí, un momentito por favor. Ok, gracias. Antes de iniciar vamos a darnos anuncios breves, amigos. Antes que nada saludarlos a todos los que por primera vez se conectan. Estos webinars se dan todos los viernes, 7 y 30 de la noche nos conectamos para iniciar 7 y 45. Este es un webinar que se hace con el voluntariado de toda la comunidad PM4R, así que les damos la bienvenida a los que por primera vez se conectan. También anunciarles que este martes 10 vamos a tener una charla informativa del curso PM4R Agile, así que si tienen alguna persona que esté interesada en estos cursos los pueden invitar, es totalmente gratuito. Este martes 10, 7 y 30 de la noche, hora Perú-Colombia. Estaremos con este webinar explicando un poquito a lo que es la certificación PM4R Agile. Sí, así que también mencionarles que vamos a tener un curso de MS Project que se estará iniciando en la primera semana de octubre. Así que ya vamos a ir avisándoles por los grupos. Ustedes saben que cada vez que damos un curso de MS Project es con diferentes temas. Si alguno tiene alguna sugerencia, algún tema en particular que se quiera tomar o dar o retomar en todo caso, también nos puede escribir por el chat de la comunidad o por interno, por inbox, también nos puede escribir con su sugerencia. También comunicarles que se hizo una encuesta hace muy poco entre toda la comunidad de profesionales certificados, que son más de mil personas, así que pronto estaremos dando los resultados de esta encuesta con una nota que va a ser el ingeniero Eli Rodas, así que ya en estas semanas debe estar saliendo para que ustedes puedan enterar los resultados de toda esta encuesta. Así que sin más, amigos, esta noche tenemos una invitada súper especial, Alicia Acevedo, que ya ha estado con nosotros, que ella también es PM4R Professional. Le damos la bienvenida, Alicia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a la comunidad. Gracias por estar un viernes por la noche con nosotros y a todos los que están presentes. Adelante, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Gaston, por el espacio. El día de hoy vamos a explorar lo que viene a ser una temática ya relacionada a lo que ahora es tendencia, como es la inteligencia artificial aplicada a la gestión de proyectos tecnológicos. Para los que, bueno, aún no me conocen, me presento. Soy Alicia Acevedo, actualmente me desempeño como Project Manager TI en el Grupo Romero, colaborado también con empresas de consumo masivo, representativas, con Unilever y también sigo consultora profesional para diferentes grupos empresariales, tanto telcom, logística, financiero y seguros. Soy ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Trujillo y cuento con más de cuatro años de experiencia en gestión de proyecto. Aparte, también cuento ahora haciendo un posgrado en Dirección de Empresas y Transformación Digital y, pues, por lo general, me especialisto en todo lo que viene a ser gestión empresarial, tanto en proyectos, procesos de innovación y emprendimiento. Y, bueno, también cuento con algunas certificaciones. Imagino que acá en los presentes tendrán muchas más. Por eso, me disculpo si tal vez aún no cuento con todo el paquete debido, pero, pues, también estoy en ese proceso de aprendizaje, ¿no?, para poder tenerlas todas. Y, bueno, imagino que acá se encuentran participantes diferentes profesionales, ¿no?, que están ubicados en sectores empresariales representativos. Me gustaría tal vez conocer por acá por chat de qué sectores son, ¿no?, para poder conocerlos más, más allá de lo que yo les estoy comentando o presentando. El contenido de la sesión del día de hoy va a ser, primero, explorar una introducción sobre lo que concierne el impacto y los beneficios de la IA en la gestión de proyectos. También explorar un poco más allá los conceptos clave, ¿ya?, que se refiere a desde qué es un proyecto, qué es la gestión de proyectos, la inteligencia artificial y cómo impacta la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. También, posterior a ello, vamos a explorar los beneficios y ventajas hasta llegar a las conclusiones de lo mismo, ¿sí? Muy bien. Por acá, por chat, acá veo algunos comentarios. Dice, buenas noches en el sector de construcción, fiscalización y control de obras. Genial. Gracias, Carlos. Inés, Pavel, Aldo, Alexey. De todas maneras, ahí me cuentan de qué sectores nos visita, ¿sí?, para poder conocernos más, ¿no?, unos a otros y hacer más dinámica la sesión. Bueno, voy prosiguiendo. Como introducción principal, tenemos que la inteligencia artificial, ¿no?, con enfoque en la mejora o en la inserción para la gestión de proyectos, está en una era de bastante cambio. Como previamente, bueno, quienes participaron en la sesión donde dicté todo lo que viene a ser herramientas ágiles para la gestión de proyectos, vimos que ahora nos encontramos en un entorno más caótico, ¿no?, donde el consumidor cambia su nivel de decisión de manera constante, ¿no?, donde las tendencias emergentes, donde la capacidad de evolución y adaptabilidad del cambio, es importante para que las empresas sobrevivan, ¿no?, en el mercado. Es por ello que aparecen estas nuevas tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial, ¿no?, debido a la capacidad para fomentar la innovación, también impulsar la versatilidad y contribuir en el desarrollo sostenible, ¿no? Desarrollo sostenible que, imagino yo, acá todos lo asocian con lo que promueve actualmente el enfoque PM4R, ¿no?, que vela justamente por los objetivos de desarrollo sostenible, que vela por el impacto social a los diferentes grupos y comunidades, ¿no?, a nivel estratégico. Y, de hecho, acá también la inteligencia artificial tiene impacto en ello. Y, bueno, aquí hay datos relevantes como, por ejemplo, el Project Management Institute en el 2021, un estudio of the profession, Vision Agility, indica que el 35% de los proyectos globales fracasan por incumplimiento del presupuesto asignado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Cuando nosotros, ¿no?, acá como todos somos gestores y conocedores de cómo viene a ser un proyecto, tenemos un presupuesto estimado, ¿no?, al inicio o asignado, según nuestro CAPETS u OPETS. Y, de esta manera, cuando nosotros vamos avanzando, ¿no?, y delimitando el alcance, nos encontramos que en la ejecución no es tal cual el planificado, ¿no? Es como la imagen que vimos previamente, ¿no? Cuando destinamos un camino lineal, cuando nosotros vamos a gestionar un proyecto desde nuestro flujo de actividades planificadas hasta lo real que vamos a ejecutar. Sin embargo, a nivel real, sabemos que, pues, el camino es pedregoso, ¿no?, sube y baja, tenemos riesgos, el equipo no está organizado para cumplir sus actividades, nos falta presupuesto, no tenemos apoyo con el cliente, y muchos riesgos adicionales que aparecen, ¿no?, en un proyecto. Es por ello que aquí es bastante importante también involucrar lo que viene a ser el enfoque de la agilidad y también considerar a la tecnología como parte de nuestra gestión. Y, pues, también tenemos estudios relevantes donde se dice que anualmente se invierten 48 trillones en proyectos y solo el 35% se desarrollan exitosamente, ¿no? Eso quiere decir que también estamos descuidando mucho el presupuesto, ¿no?, que nosotros estamos estipulando y, pues, de la misma forma, tenemos que velar muchísimo por los objetivos que estamos limitando. Aquello debido al escaso índice de madurez, ¿no?, con relación al desarrollo tecnológico. A nivel de proyectos tecnológicos, tal vez alguno de ustedes conoce, pero para los que no, no se preocupe, lo que hacemos para aprender, hay diferentes enfoques y métodos de servicios. Por ejemplo, a nivel ITIL, nosotros cuidamos bastante la entrega de valor, ¿no?, a nivel de servicios de tecnología de información. También hay otros modelos como se llama el CMMI, que vela por la madurez, ¿no?, también de la tecnología de información en la empresa, ¿no?, cuidando sobre todo los objetivos estratégicos. Y así como estos hay muchos más enfoques que involucran y ayudan también a la organización a poder gestionar de manera exitosa, no solamente cuidando el presupuesto, sino también velando también por los objetivos del proyecto, impulsando diferentes herramientas tecnológicas y, pues, también de la misma manera, contribuyendo con el desarrollo, ¿no? Y es aquí que surge el cuestionamiento, ¿no?, sobre la eficacia de la gestión de proyectos con métodos tradicionales, ¿no? Esa fue la gran incógnita que previamente nosotros habíamos conversado, ¿no? ¿Cómo pasamos de hacer o elaborar un proyecto de modelo cascada, un modelo secuencial, hasta llegar a un proyecto de forma ágil, ¿no? Eso parte de muchos, se podría decir, impedimentos, ¿no?, que va al lado del cliente, al lado del conocimiento que tiene el grupo de desarrollo en el proyecto, también considerando lo que van a ser las diferentes fuentes de negociación que hacemos, ¿no?, la capacidad y la productividad en el mismo y otros. Y es por ello que ahora, gracias a la inteligencia artificial, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas que apoyan a este enfoque de gestión, es que nosotros podemos evolucionar mucho más nuestras técnicas, ¿no? Y también datos relevantes como estudios revelan que un crecimiento de inversión en inteligencia artificial para la gestión de proyectos que parte desde 2.5 millones en el 2013 a 5.7 billones para el 2028, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ahora las empresas, las organizaciones, los profesionales estamos apostando por implementar e invertir, ¿no?, en estas nuevas herramientas emergentes de inteligencia artificial que nos ayudan a predecir, ¿no?, a nivel proyectizado nuestro presupuesto, que nos ayuda a tomar decisiones de una manera más acertada, eficaz, en base a lecciones aprendidas, que nos ayuda a razonar un poco más, ¿no? Considero que podemos apoyarnos y soportarnos de la inteligencia artificial, pero no darle toda la potestad a nivel de nuestra autoridad y toma de decisiones dentro de un proyecto, ¿no? Es algo claro y clave que nosotros debemos tomar en cuenta. Y pues también otros estudios comenta de que Karnas, por ejemplo, pronostica que el 80% de las tareas estipuladas en la gestión de proyectos serán monitoreadas y ejecutadas por medio de la inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un flujo a nivel de la gestión de proyectos y nos encontramos en la etapa de seguimiento o control, ahora lo que sugiere y lo que dice la IA es que ese pasito nos vamos a ahorrar, ¿no? Porque gracias a diferentes herramientas interactivas ya vamos a poder tener a tiempo real los indicadores clave que nos va a ayudar a decidir en el proyecto y ver qué acciones vamos a proseguir, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Alguno de ustedes estará familiarizado con lo que viene a ser el entorno de Microsoft Office 35, ¿no? Que ahora se evoluciona a nivel de las diferentes herramientas que tienen, ¿no? Ahorita tenemos Power Apps, Power Automate, tenemos Power BI también con nuevos campos, ¿no? Y de esta manera nos ayuda a nosotros en nuestra gestión, ¿no? A poder hacer el seguimiento continuo, que eso, pienso yo, toma mucho más tiempo en el proyecto, desde que nosotros iniciamos, planificamos, ejecutamos y controlamos de forma transversal hasta su posterior cierre. Y también tenemos la participación de acá de una consultora profesional reconocida a nivel mundial de Lloyd, donde nos dice que, según ya la encuesta global de costo, el uso de la IA en la gestión de proyectos reduce el promedio de 20% el costo normal presupuestado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la IA también nos trae ahorro, ¿no? A nuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque gracias a la automatización de tareas, gracias a la rapidez en que evoluciona estas tecnologías, nos vamos a poder ahorrar en nuestra gestión de adquisiciones, ¿no? Porque nosotros sabemos que parte de la gestión de adquisiciones es pagar honorarios a recursos, ¿no? Para que trabajen diferentes obras operativas para la ejecución de proyectos. Pero si la IA nos ahorra esos pasos adicionales, pues nos va a ser un beneficio, ¿no? Para nuestro presupuesto y como tal impacto a nuestro proyecto. Es por ello que es una oportunidad de mejora bastante valiosa. También tenemos que un estudio realizado por Modday.com, que es una herramienta también bastante conocida para poder gestionar y hacer seguimiento de proyectos, reveló que el 54% de sus encuestados eliminarían 5 horas de trabajo semanal mediante el uso de inteligencia artificial y automatización. Y, pues, eso también nos genera, ¿no? La reducción o la carga operativa que se tiene. Y, en cambio, destinarían el tiempo en la ejecución de actividades de planeación estratégica. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo lo dice eso? ¿Cómo lo dice eso? Ah, disculpa. Creo que se filtró un audio. ¿Qué nos invita a decir a esto? Nos invita a que ahora a lo que se vela es al entregado de valor, ¿no? Hacer más estratégicos en base a los objetivos, que no solamente tiene el proyecto, sino los objetivos del proyecto para beneficio de la organización, beneficio esperado de la organización. ¿Qué impacto va a tener? Va a elevar su nivel de ingresos, va a reducir sus costos y todo el flujo de estrategias, ¿no? Que se consideran como parte de... Y, bueno, considerando también el triángulo de competencias que tenemos a nivel de gestión de proyectos, ¿no? Ese componente clave que a veces lo desfasamos y le damos autoridad tal vez a los jefes o los gerentes funcionales como lo que viene a ser la gestión estratégica del negocio, pues eso no debemos descuidarlo, ¿no? Porque cuando nosotros atendemos a una necesidad de un proyecto, pues también de la misma forma estamos atendiendo a la organización en base al beneficio que espera para la implementación del proyecto, ¿no? Y es por ello que no deberíamos descuidar, ¿no? Ese flujo. Ahora, siguiendo con los conceptos, tenemos los conceptos clave, ¿no? Lo que viene a ser ya el segundo índice de nuestra sesión del día de hoy. Pero antes de partir por ahí, quiero hacerles las preguntas, ¿no? A todos los presentes. Para ustedes, ¿qué les dice, qué les llama cuando escuchan inteligencia artificial? ¿Cómo le pueden caracterizar, conceptualizar? Si alguien tal vez puede abrir su micrófono, pues, bienvenido, ¿no? O también puede escribir por acá por chat para de esta manera ir delimitando la terminología. Excelente. La reducción de tiempo, ¿no? La mejora de la calidad, ¿no? La entrega de valor que ahora se busca bastante en los proyectos. ¿Qué más? Gracias, John. ¿Qué otras opiniones a ver tenemos acá del público participante? Por ejemplo, no sé qué me dice Inés, qué me dice Mario, Pavel, ¿qué me dicen todos los presentes, ¿no? Quienes puedan colaborar ahí con sus opiniones para no traer más la exposición. A ver, ¿quién más puede participar? ¿Alguien que pueda levantar la mano? ¿O solo tendríamos a John? Ayuda a acelerar procesos y resultados. Claro. Excelente, ¿no? Cuando nosotros incluso, ¿no? Involucramos el concepto de la tecnología para gestionar nuestros proyectos, hablamos de mejora continua, ¿no? Hablamos de automatización, de reducción de tiempo operativo, de optimización, de calidad y otros términos clave, ¿no? Mejora la toma de decisiones. También muy bien, ¿no? Nos ayuda a mejorar, ¿no? De forma estratégica las diferentes decisiones, las diferentes acciones que nosotros enrumbamos a nivel del proyecto, ¿no? Nos ayuda a no ser tan cuadriculados, ¿no? En cómo nosotros vemos, no la necesidad, sino a pensar más allá. Y eso es lo que busca ahora la inteligencia artificial, ¿no? Darnos diferentes aristas, nosotros como gestores, ¿no? Ver cuál es la que más se adecua a lo que nosotros estamos desarrollando. Bueno, gracias a todos los participantes, de todas maneras, quien desee dar sus opiniones, no hay ningún problema, por acá también por el chat puede hacerlo. Seguimos, entonces. A ver. Ahora, la inteligencia artificial a nivel conceptual viene a ser la habilidad y la capacidad de un ordenador, red de ordenadores o red de robots controlados por ordenadores para realizar las tareas comúnmente asociadas a seres inteligentes, ¿no? Eso es lo que es a nivel conceptual o cómo un estudio se caracteriza, ¿no? Ya aplicado a la gestión de proyectos, ya se caracterizaría como un componente bastante clave, ¿no? Para poder nosotros predecir nuestras decisiones en base a los objetivos del proyecto, que nos ayuda también a facilitar la optimización de los diferentes procesos que seguimos a nivel del flujo del trabajo del proyecto. Y es por ello que ahora la inteligencia artificial forma parte clave de la gestión de proyectos donde ha experimentado un rápido avance en los últimos años, aprovechando herramientas de vanguardia, en este caso, tanto a nivel de aprendizaje profundo como deep learning y machine learning también de aprendizaje predictivo. Y la inteligencia artificial tiene también evoluciones a nivel de un esquema de madurez, considerando tanto deep learning en donde el procesamiento y el análisis de volumen masivo se da a nivel complejo, ¿no? Y también es adecuado para el reconocimiento de imágenes y voz. Herramientas que puedo aquí, por ejemplo, constituir o caracterizar a nivel de proyectos o productos tecnológicos, podría considerar las apps que tenemos a nivel del entorno de Google que nos ayuda a nivel ya de reconocimiento facial, ¿no? De los diferentes, se podría decir, involucrados o participantes para una propuesta, ¿no? Clave del negocio si hablamos de un desarrollo de un ERP, si queremos controlar la asistencia del personal, ¿no? Basta nada más con tomarle la foto, ¿no? a la persona que se escanee y se reconozca, ¿no? Como parte del flujo. También, de la misma manera, reconocer la voz, ¿no? La tonalidad de cada una de las personas para comprobar si realmente eso no es y que le pueda ayudar a acceder a su aplicativo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, aquí, en un esquema más arriba, al Machine Learning que permite el aprendizaje de computadoras a través de datos que no están programados, no necesariamente y evalúa data y predice usando modelos estadísticos. Aquí nos ayuda muchísimo a ser predictivos, nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? A tener más certidumbre de lo que nosotros vamos a hacer en la proximidad y eso se basa bastante a poder darnos el soporte cuando nosotros nos encontramos con datos complejos o con casos complejos de negocio, ¿no? Donde el nivel de incertidumbre, el nivel de caos, es bastante grande, ¿no? Y nosotros tenemos que iterar, iterar, iterar hasta llegar a la solución deseada de lo que se espera a nivel de la necesidad. Y también ya en el esquema global tenemos a la inteligencia artificial, ¿no? Que replica la inteligencia humana con la finalidad de pensar y actuar también como un, es decir, como se piensa a nivel robotizado, ¿no? Considerando tanto nuestros patrones de emociones, conversaciones, decisiones, ¿no? La inteligencia artificial se nutre del ser humano, de lo que piensa, siente y conoce, ¿no? Y es por ello que ahora está tan evolucionado, ¿no? Este mecanismo que cuando nos da soporte, le pedimos ayuda, por ejemplo, a HGPT, ¿no? Él actúa como si fuera un ser humano, ¿no? Como si pensara y se pusiera en la posición del escenario que nosotros le estamos adecuando y mostrando para poder ayudarnos y facilitarnos decisiones mucho más acertadas. Y bueno, un aspecto destacado en la inteligencia artificial generativa es que emplean modelos de Deep Learning, ¿no? Para crear contenido marcando un hito en la capacidad de las máquinas para producir información de manera autónoma, ¿no? Gracias al aprendizaje profundo, ahora tenemos la inteligencia artificial mucho más adecuada a esta producción continua, ¿no? De los diferentes procesos, mecanismos y escenarios, ¿no? Que nosotros le proponemos para de esta forma proseguir con nuestra gestión. Y bueno, aquí también tenemos la clasificación del Deep Learning considerando el Recurrent Neural Networks que utiliza tareas que involucran secuencias de datos como procesamiento del lenguaje natural, también traducción automática, ¿no? De lo que nosotros estamos hablando, por ejemplo, cambiar un idioma de un español a inglés, ¿no? Ahora ya incluso podemos tener conversaciones con nuestros stakeholders que son de otros países, norteamericanos, franceses, italianos, ¿no? Que hablan en diferente idioma, ¿no? Y que antes era tal vez una brecha que nosotros debíamos cubrir, ¿no? Antes el Project Manager debería ser, Polilingüe para entender y conversar con los stakeholders y hablamos de proveedores, hablamos de gerentes de otros países, usuarios claves, etcétera, en otro grupo de involucrados. Ahora la inteligencia artificial nos facilita, ¿no? Esas conversaciones, nos ayuda a traducir qué es lo que está diciendo nuestro receptor a nivel de su idioma y lo traduce al idioma que nosotros queremos y también en viceversa y así podemos tener una conversación mucho más acertada, mucho más consentida, no vale lo que nosotros estamos deseando. En otras palabras, ahora nos está facilitando la vida y pues también tenemos al, como le dice, Neural Networks que es actualizada en tareas de visión por computadora, ¿no? Como reconocimiento también de imágenes y detección de objetos, ¿no? Eso también nos ayuda bastante a poder medir patrones, ¿no? De asistencia a nivel de QR, reconocimiento a nivel ya de las imágenes que nosotros les mostramos, ¿no? Para cuando nosotros nuevamente queremos registrar a la persona y queremos corroborar a nivel de seguridad, ¿no? Si se trata de la misma, no se trata de la misma, nos ayuda muchísimo a nivel de la seguridad de información. Y pues también tenemos al RL que viene a ser aquel que se utiliza para la toma de decisiones secuenciales y la optimización de acciones en entornos dinámicos, ¿no? Eso ya mucho depende al nivel de escenarios que nosotros les mostramos, ¿no? A nivel de conocimiento. La inteligencia artificial nos puede ayudar, pero siempre y cuando nosotros le demos todos los casos, ¿no? todo el nivel de acciones que se da de acuerdo al escenario que estamos viviendo en el proyecto y ahí nos puede facilitar, ¿no? Mejores, se podría decir, accionales para cuando nosotros vamos avanzando. Tenemos también diferentes ramas de la inteligencia artificial, en este caso, como la robótica, el sistema de visión, sistema de aprendizaje, redes neonormales, lógica difusa, algoritmos genéticos, agentes inteligentes y sistemas expertos, ¿no? Que en este caso ayudan muchísimo a nivel de las diferentes tendencias emergentes del I234.0 y ya pasando a la 5.0 a poder considerar tanto lo que van a hacer a nivel de decisiones, ¿no? A nivel de datos complejos, a nivel de robustez, a nivel del caso que se le presenta para ver de manera holística el proyecto y también a nivel de las diferentes ramas, ¿no? Considerando los roles participantes a nivel de expertos técnicos, considerando esquemas más inteligentes, ¿no? Considerando la lógica de lo que nosotros estamos proponiendo y qué es lo que ellos nos están devolviendo, ¿no? O sugiriendo. Y bueno, ahora ya entrando a lo que viene a ser la gestión de proyectos. El PMI, en la séptima edición, menciona que consiste en aplicar los conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades a las tareas de los proyectos a fin de conseguir cumplir sus objetivos mediante la adaptación, aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos, ¿no? Es lo que nos dice a nivel conceptual, a nivel de su última edición, ¿no? Este concepto es bastante clave poder comprender y entender porque también nos ayuda, ¿no? a poder caracterizar ya la gestión de proyectos de manera mucho más global y general, ¿no? Y cómo ha evolucionado, ¿no? No solamente antes, por ejemplo, se trataba de aplicar un grupo de conocimientos, ¿no? Para poder gestionar un flujo de trabajo que tiene diferentes actividades para lograr un resultado único, ya sea generando un producto o servicio, sino ahora también consideramos los objetivos, consideramos el nivel de adaptación, consideramos la integración de los diferentes procesos, no tenemos un esquema definido, tenemos un grupo, un marco de fundamentos que nosotros vamos a utilizar e implementar para poder definir el esquema correcto para nuestro proyecto. Y, bueno, a nivel estandarizado hemos tenido, también hemos conocido que las fases de un proyecto vienen a partir desde el inicio, luego la planificación, la ejecución, el control y cierre, ¿no? Teníamos ese pensamiento en cascadas, secuenciadas en Goddorf, ¿no? Ahora tenemos que el control, ¿no? Debería ser de forma transversal entre la planificación y ejecución. Que la ejecución va a tener esa adaptabilidad al cambio, ¿no? Depende a lo que nosotros tenemos o necesitamos de acuerdo a nuestro proyecto. Puede venir mi cliente y me dice, ¿no? ¿Qué quiere este nuevo requisito para el producto que se está elaborando, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos a este nuevo requisito? ¿Cómo lo consideramos dentro de la siguiente iteración, ¿no? O cómo negociamos con el cliente para hacerle entender que no está beneficiando lo que se espera a nivel del objetivo del proyecto, ¿no? Todo ese tipo de casos, escenarios, nosotros tenemos que ponernos a evaluar. Y ahora, lo que tenemos no es una metodología, sino tenemos este marco de trabajo o este enfoque de gestión. Y ahora, entrando al concepto de la sesión que viene a ser la gestión de proyectos tecnológicos, ya viene a ser una disciplina crucial en el mundo empresarial actual, ya que permite la planificación, organización, seguimiento, control de proyectos relacionados tanto con implementación de sistemas, desarrollo de software, implementación de hardware, ¿no? Considerando también el despliegue en estructura tecnológica, por ejemplo, aquí tal vez algunos conocedores, como lo que viene a ser AWS, Azure, y otros aspectos claves del ámbito TI. Por ejemplo, acá a mi derecha tengo un marco bastante reconocido en el desarrollo de software que viene a ser DevOps, que nos ayuda a considerar un esquema en flujo de trabajo a nivel literativo, comenzando primero con la planificación, delimitando los diferentes requisitos, características de usuario que debería tener el producto que nosotros estamos construyendo. Posteriormente, ya la creación junto al análisis y diseño, aquí consideramos roles participantes como, en este caso, diseñadores a nivel de UX, UI. Posteriormente, hacemos la verificación de lo que nosotros estamos creando, considerando diferentes pruebas, ¿no? Y escenarios, y adecuándolo a herramientas tecnológicas que nos ayude a revisar estos estados. Y, pues, también de la misma forma considerar el despliegue, ¿no? Hasta llegar al lanzamiento de release de lo que nosotros estamos haciendo de entrega. Y ya, la parte de operación, veamos, la parte de la configuración y el monitoreo de lo que nosotros estamos entregando, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? que no llega solamente al cierre del proyecto, a cuando nosotros estamos en el GoPly o hacemos el lanzamiento, sino también posteriormente hacemos el monitoreo, ¿no? De cómo está participando a nivel funcional nuestro producto o servicio que nosotros hemos entregado. Cuidamos la satisfacción de nuestro cliente o la organización donde estamos implementando el proyecto pre, durante y post, ¿no? Y eso es lo que busca la gestión de proyectos tecnológicos. Y ahora, la importancia que tiene en este caso la gestión de proyectos TI es considerando componentes clave como la planificación efectiva, ¿no? Para también efectos de poder entender y aplicar lo que se rige ya la gestión de proyectos tecnológicos, aquí consideramos mucho lo que deben hacer a nivel de prioridad, ¿no? a consideración de los diferentes requisitos de usuario que delimitamos en nuestro product backlog, ¿no? O nuestra lista de producto que vamos a desarrollar, ¿no? También utilicemos bastante el juicio de expertos, consultamos a los especialistas técnicos, ¿no? Que conocen el nivel de esfuerzo que se considera para diferentes tareas. Consideramos también la alineación a nivel estratégico del objetivo que se tiene para el producto que nosotros estamos desarrollando, ¿ok? Pero también como parte la gestión tecnológica con ayuda de lo que va a ser la gestión ágil, aquí consideramos muchísimo la adaptabilidad al cambio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hacemos una planificación exhaustiva de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Nosotros hacemos una planificación inicial, ¿no? Considerando a nuestros diferentes grupos involucrados. Sin embargo, cuando vamos en el camino vamos a ver que el nivel de prioridad puede cambiar, nuevas tareas pueden aparecer, ¿no? El nivel de riesgo y de certidumbre es bastante alto y es por ello que se abraza el cambio, ¿no? Como se dice. También maximizamos los recursos, ¿no? En otras palabras, aprovechamos tanto el potencial de capacidades, competencias y técnicas a nivel de los diferentes, se podría decir, roles participantes, ¿no? Porque son equipos de cuatro, cinco o hasta ocho personas, ¿no? O en este caso ya llamados squads. No son grupos grandes o numerosos de veinte, treinta, cuarenta, porque se vuelve inefectiva la gestión. Es por ello que maximizamos y empoderamos, además de autoorganizar al mismo equipo con las funciones que deberían realizar. También se busca mitigar riesgos, ya que involucramos necesidades complejas, ¿no? Necesidades que pues no tienen el hacer, ¿no? De forma definida, o un paso a paso, ¿no? Es por ello que se busca la retroalimentación continua, ¿no? Del cliente, de cómo se va avanzando para poder adaptarnos rápidamente y poder mitigar ese riesgo, poder eliminarlo, poder transferirlo, ¿no? Como lo dicen también las buenas prácticas de gestión. También se busca la adaptación al cambio, ¿no? Cuando viene el cliente, cuando el mismo equipo de trabajo, ¿no? sugiere nuevas mejoras al producto que se está desarrollando, pues, no hay que excluirlo, pues, previo que aquí el poder de decisión o la autoridad del product manager no es autoritario, ¿no? O no es delegativo, es más servicial, es más inspiracional y el trato se vuelve más original a cómo se debería hacer, ¿no? Qué nuevas propuestas se mejoran, se puede traer, se puede evaluar. No es solamente una sola perspectiva de lo que creemos que se debería hacer, sino es una perspectiva conjunta y se busca muchísimo la entrega de calidad, ¿no? La entrega de valor a nivel de lo que se está construyendo. También tenemos el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos TI. aquí la inteligencia artificial actúa como un motor de eficiencia, ¿no? Con esta tecnología podemos, en este caso, predecir el alcance, ¿no? De lo que nosotros estamos delimitando, la necesidad, ¿no? Que estamos evaluando, la justificación del por qué están haciendo el proyecto. También podemos predecir el presupuesto considerando tanto los equipos, los servicios que tenemos para el proyecto. Predecimos también el éxito del proyecto a nivel de probabilidades, ¿no? Considerando si estamos hablando de un caso estándar o un caso más avanzado a nivel de complejidad, creamos cronogramas de forma preliminar o de forma inicial, ¿no? De cómo se debería ver un proyecto hasta poder evolucionarlo ya a bajo nivel, ¿no? Y asignamos recursos y tareas de forma automática, ¿no? Ahora también incluso gracias a herramientas colaborativas a nivel online, ya cada se podría decir a stakeholder, cada recurso participante del proyecto sabe cómo está avanzando a tiempo real, ¿no? Sus tareas, sabe qué dependencias técnicas tienen de otros colaboradores, ya se colabora de forma más digital, como se dice, ¿no? Y bueno, aquí también tengo comentarios, a ver, voy a leerlos, dice, la inteligencia artificial es un campo de la información que se centra en la creación y desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas normalmente requieren inteligencia humana, ¿no? Claro, excelente, ¿no? Es un sistema mucho más evolutivo, ¿no? de decisión, porque nosotros como seres humanos, ¿no? Tenemos diferentes, se podría decir enfoques a nivel de lo que estamos pensando o sintiendo en el momento, ¿no? Podemos utilizar tal vez un 30% de nuestro cerebro para analizar una decisión pero la inteligencia artificial, ¿no? Se foca al 100%, ¿no? En lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? Hacer o decidir y es por ello que debemos tomar en cuenta y considerar, ¿no? El nivel de opinión que tiene. También tenemos la automatización puede reemplazar trabajos humanos, especialmente en sectores repetitivos o basados en rutina. Excelente porque cuando tenemos operaciones rutinarias, operaciones que involucran un patrón de un paso a paso a seguir, ¿no? Que todos acá sabemos que no viene a ser un proyecto, pues ahora la inteligencia artificial lo puede reducir, ¿no? Considerando el paso a paso que ya lo menciono. Y también tenemos con Carlos que dice la inteligencia artificial busca emular o simular la inteligencia humana para realizar tareas de manera autónoma o asistida. Claro, busca hacer esa simulación como se dice. Excelente, vamos avanzando entonces. A ver, aquí también tenemos que cambiando el rol del gerente de proyectos, ahora tenemos que el Project Manager debe adaptarse a estas nuevas tecnologías que transforman sus tareas. Ahora el Project Manager no solamente busca decidir a nivel de la necesidad, sino también busca poder adaptarse, investigar qué nuevas tecnologías beneficien a su proyecto, qué nuevas tecnologías ayudan a que el proyecto evolucione no solamente en base a cumplir el costo-tiempo de alcance, sino también asegurando esa entrega de valor y esa satisfacción a las expectativas del cliente. También cambiar sus métodos para apoyar a sus equipos en esta transición digital. Es por ello que ahora toda la gestión no solamente debería ser presencial, ¿no? Ahora nos apoyamos bastante de las herramientas tecnológicas, nos apoyamos de un mismo mucho más sistémico a lo que viene a ser la inteligencia artificial. Aprender a manejar nuevas herramientas, no solamente a nivel de nuestra gestión, no solamente desarmar un cronograma en Microsoft Project o a nivel de Excel y ya estamos gestionando, si no tenemos que ser más colaborativos, ¿no? Más estratégicos. Si queremos que nuestro equipo se informe a tiempo real de cómo va avanzando un proyecto, pues veo que realmente se adecúa mi enfoque de gestión. Bueno, viene a ser ágil, ya puedo utilizar Azure, ¿no? Me puede ayudar a nivel de diferentes tarjetas a liberar, ¿no? Los diferentes flujos que se siguen a nivel del mismo. También tenemos que buscar desarrollar inteligencia emocional y estar abiertos a interpretar los resultados generados por los algoritmos, ¿no? Que eso es bastante importante para que de esta forma, ¿no? Nos centremos en un solo mecanismo de decisión de lo que propone, en este caso, el proyecto, sino hacer mucho más seguros, ¿no? De lo que está proponiendo preguntar el equipo, hacer consultores de información, ¿no? Para llegar a la decisión más correcta o con mayor probabilidad de hacerlo. Y pues también tenemos que los gerentes deben facilitar la interacción entre los miembros del equipo y también los sistemas inteligentes, ¿no? Por ello que no solamente es que el program manager debería estar involucrado a nivel tecnológico, sino también empoderar a que su equipo interactúe con los mismos, que pueda buscar nuevos métodos, nuevos mecanismos de información para poder evolucionar en ese sentido. Y pues también tenemos de la misma forma que las tendencias estadísticas en la gestión de proyectos según el PMI, que la adopción de la inteligencia artificial es fundamental para el éxito organizacional, donde se necesitarán 87.7 millones de profesionales en gestión de proyectos para el 2027 en todo el mundo, ¿no? Y es por ello que ahora vemos que gracias a la aparición y a la adopción de esta nueva era digital y gracias a la IA, tenemos que la evolución de la gestión de proyectos y el rol participante de un project manager va a ser mucho más abierto, ¿no? Va a aparecer a nivel de diferentes regiones del mundo, va a evolucionar mucho más su modelo de gestión y eso para todos creo yo que somos apasionados con nosotros la gestión de proyectos nos emociona, ¿no? Ya que nos asegura el éxito organizacional, nos asegura adoptar y entender las nuevas herramientas tecnológicas, nos ayuda a pensar de manera más estratégica, a generar esa entrega de dolor, a cuidar las expectativas de nuestros stakeholders y pues también tenemos que el 71% de las organizaciones ya están utilizando la metodología ágil que como previamente también lo habíamos conversado, ¿no? Es bastante importante cuando nosotros nos encontramos a nivel de necesidades complejas. ¿Qué área de la gestión de proyectos considera que recibe más impacto por la inteligencia artificial? Según el PMI a nivel del año 2024, se considera que aquí tenemos la participación de la gestión de stakeholders desde un alto, medio o bajo en donde se podría decir que el mayor porcentaje está en el medio, luego tenemos la comunicación del proyecto en donde el mayor porcentaje también está en medio, planificación aquí es alta, ¿no? porque de hecho acá como todos estamos familiarizados con lo que viene a ser de la creación de nuestro cronograma de actividades o nuestro diagrama de Gantt como se dice, ¿no? Ahora no es que vayamos a un Excel, ¿no? y escribimos todas las tareas a nivel entregable para que trabajo, ahora ya tenemos herramientas que nos ayudan a facilitar esa jerarquía, nos ayuda también a decidir y a predecir qué grupo de actividades deberían asignarse a un paquete de trabajo determinado, ¿no? nos hace sugerencias y nos ahorramos de sus pases adicionales de poder pensar, de poder consultar a especialistas técnicos porque ya tenemos una versión preliminar, ¿no? una versión inicial de lo que nosotros estamos haciendo. También tiene bastante participación como ven acá un 54% el presupuesto del proyecto, ¿no? Busca velar por los intereses de la eficiencia a nivel de seguimiento y control que hacemos a nivel del proyecto para cuando nosotros gestionamos, ¿no? tanto a nivel de CAPETS y OPETS también la gestión de costos a nivel del 56%, la gestión y programación del tiempo del proyecto, ¿no? Considerando lo planificado versus lo real, la gestión del conocimiento que es bastante importante, la gestión del riesgo, ¿no? porque reduce el nivel de riesgo, ya no se vuelve más incierto, sino se vuelve mucho más probabilístico a poder acertar en nuestro nivel de gestión, la supervisión del rendimiento también a nivel de nuestro equipo, no es que ahora tengamos aislada la información de cómo está avanzando fulano o vengano, sino ahora ya tenemos el performance a tiempo real de cuántas tareas está cumpliendo, ¿no? Tal recurso versus las tareas comprometidas, de cómo va justamente, ¿no? evolucionando también su nivel de capacidad y productividad a atender esas tareas durante un tiempo determinado, ¿no? Ahora tenemos mayor predisibilidad en ese caso y también nos ayuda a hacer recopilación de datos y presentación de informes, ¿no? Incluso ahora Microsoft, ¿no? A nivel de PowerPoint, a nivel de Word y entre otros software que la integra, nos hace sugerencias de presentaciones, ¿no? Hay templates de acuerdo a la temática que nosotros deseamos saber y conversar. Nos hace esa primera sugerencia que nos ahorra, ¿no? Ese paso inicial que antes de nosotros tenemos que investigar o tenemos que hacer desde un paso cero, ¿no? Pero ahora ya la inteligencia artificial lo hace por nosotros. Y, pues, posteriormente ya sigamos con los beneficios y ventajas de la inteligencia artificial y la gestión de proyectos tecnológicos. Considerando la automatización de las tareas repetitivas, ¿no? Que por acá por el chat hubo un comentario, ¿no? Que es bastante acertado, ¿no? Porque cuando nosotros ya tenemos un patrón o una secuencia definida de cómo se hace tal tarea, pues, ahora podemos reducirlo, ¿no? Desde lo que toma horas a ahora lo que toma minutos, ¿no? Que lo haga un software. También tenemos el análisis de datos avanzado. Ahora se maneja datos complejos que involucra millones de filas, ¿no? Y es por ello que, por ejemplo, ahora industrias que utilizan la data, ¿no? Como parte de su cadena y valor a nivel de su negocio, eso es tan importante, ¿no? Utilizar también las herramientas tecnológicas para poder decidir, ¿no? Junto a sus indicadores. También nos ayuda a predecir y dar pronósticos de manera más precisa. Ahora ya tenemos una planificación mucho más acertada a lo que se va a construir. Tenemos también una predicción más allegada a lo que nosotros vamos a ejecutar a nivel de presupuesto. Nos ayuda a mejorar la comunicación y colaboración. No es que el Project Manager ahora tenga que estar en mil reuniones para comunicar a todos sus stakeholders, ¿no? De cómo va avanzando el proyecto. Ahora ya se tiene herramientas que ayudan, ¿no? A que los stakeholders estén involucrados y conozcan el proyecto a tiempo real, ¿no? Colaborando de una manera mucho más horizontal, empoderando al equipo a que pueda actualizar sus tareas. De esta manera todos conozcamos, ¿no? Cómo viene avanzando. Y la reducción de horas o el trabajo que antes hacía un Project Manager se está reduciendo de una manera bastante exitosa, ¿no? Y también tenemos aquí la gestión de riesgos y resolución de problemas que esto nos ayuda muchísimo cuando nos encontramos en entornos complejos, ¿no? Donde cuando hacemos la identificación de riesgos que viene a ser una lista bastante enorme y luego priorizamos a nivel de nuestras estrategias, vemos el impacto, ¿no? O el nivel de criticidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Ahora la guía nos ayuda a reducir ese nivel de riesgos identificado para de esta manera resolver problemas. Y la automatización de tareas repetitivas nos permite liberar a los profesionales de proyectos de la carga de trabajo administrativa hasta que puedan centrarse en los aspectos más estratégicos y creativos, ¿no? Volviendo a mi comentario anterior que ahora el enfoque más es en la entrega de valor. La inteligencia artificial puede encargarse de la programación de reuniones, también del seguimiento de tareas y también de la generación de informes, ¿no? Considerando los aspectos claves que se está comentando. El análisis de datos avanzado donde la inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos de manera rápida y precisa. Aquí la guía va a poder analizar tendencias, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un proyecto ágil, ¿no? Si consideramos en un primer sprint, ¿no? Un nivel de tareas hechas versus las tareas comprometidas que viene a ser un nivel X, si consideramos un segundo sprint, si hablamos de un X más Y en donde el equipo ha evolucionado su rendimiento y productividad y así hacemos esa predicción, ¿no? Dándoles esos datos, podemos de esta manera analizar qué tendencias viene a ser a lo posterior, cuál viene a ser realmente el nivel de productividad y eficiencia del equipo, cuál viene a ser la madurez y evolución del equipo a nivel de desarrollo de lo que está construyendo, ¿no? También tenemos que la IA puede proporcionar información detallada sobre el progreso y el rendimiento del proyecto, ¿no? Esto nos ayuda bastante, ¿no? En nuestra capacidad también de documentación, antes tenemos que hacer muchos words, muchos Excel, para comunicar nuestros text haulers, para documentar todo el plan de dirección del proyecto. Sin embargo, ahora es mucho más rápido, ¿no? Todo este tema porque pues tenemos estas herramientas, ¿no? Digitales que nos ayudan a poder dar seguimiento a tiempo real del proyecto ya considerando estados, ¿no? Es por ello que aquí también, por ejemplo, método bastante lo que van a ser Scram y Kanban que nos ayuda a poder medir el flujo de valor que damos a nivel en proyecto, ¿no? Desde lo que está pendiente, lo que está en progreso, lo que tiene bloqueo y lo que está cerrado, ¿no? Esto ayuda a todos los grupos involucrados y participantes dentro del proyecto a tener visibilidad, ¿no? De cómo se está avanzando y generar esas próximas ediciones. Y en ese caso, nosotros como Program Manager ya no estamos detrás de todos los text haulers, ¿no? Influenciándolos para que apoyen dentro del mismo, sino incluso ellos mismos se preocupan, ¿no? Poneramos el proyecto porque ellos están tratando de cuidar ahí sus expectativas y es por ello que aquí la reducción del trabajo o carga que antes un PM tenía pues se ha vuelto mucho más llegadera, ¿no? Ahora, por ello que volamos bastante por la gestión estratégica y valor al negocio y también permite identificar patrones, ¿no? De lo que se desea a nivel de procesamiento de la data. También tenemos que el tercer beneficio como lo había comentado viene a ser predicciones y pronósticos precisos donde se utiliza algoritmos complejos donde se realizan pronósticos, predicciones basados en datos históricos y tendencias actuales, ¿no? Considerando también el flujo evolutivo de lo que tenemos a nivel del desarrollo de un proyecto, considerando también las lecciones aprendidas o los históricos de proyectos pasados con similares casos de negocio, ¿no? Donde la guía ya ayuda, ¿no? A promover también ese enfoque de gestión considerando estas tendencias en donde nos ayuda también a mejorar y anticiparnos a los posibles riesgos, a los posibles eventos o desafíos que pueden perjudicar o limitar el avance del proyecto. Nos ayuda a dar un paso más allá, ¿no? A prever esos retrasos de entrega material que da impacto bastante a lo que tenemos de presupuesto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa antes cuando tenemos un riesgo? Pues, tenemos que pagar más, tenemos que sacar de la reserva de condigencia, ¿no? Para poder meter un recurso más que haga esa tarea, para poder llegar rápido al plazo deseado del proyecto, ¿no? Y, pues, nos libera, ¿no? de sacar y también permite identificar posibles cuellos de botella en la ejecución del proyecto ya a nivel crítico, ¿no? Ahora no es que a nivel cualitativo nosotros lo podamos caracterizar, ¿no? O a nivel también de una decisión, sino ahora es mucho más preciso, ¿no? Ese nivel de información o elección de los cuellos de botella. Y también mejora la comunicación y colaboración, ¿no? Más allá de las diferentes habilidades blandas que nosotros tenemos como Product Manager, donde gestionamos los métodos de comunicación, considerando los canales, considerando el nivel de frecuencia de comunicación, los roles participantes dentro de la comunicación. Ahora la IA lo puede hacer por nosotros, ¿no? Ahora hay correos electrónicos que de forma automática llegan. Ahora hay, se podría decir, el desarrollo del contenido y adecuado a lo que se está preguntando o se está consultando, ¿no? Ahora incluso muchos gestores utilizamos a nuestro asistente chat GPT, ¿no? Para ver cómo respondemos de manera más asertiva a un stakeholder cuando nos presenta un escenario, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el caso, ¿no? O ya sea por el canal correo electrónico, ya sea por una llamada telefónica, ya sea por una conversación, etcétera, ¿no? Ahora nos apoyamos bastante en este caso de sus diferencias. También nos ayuda a la organización de reuniones, ¿no? Que también ahora lo hacemos de forma digital, programada, para poder también poder decidir y poder conversar respecto a los acuerdos que se van avanzando. Y también imagino que muchos de ustedes conocerán o habrán utilizado herramientas que nos ayudan a sacar acuerdos, ¿no? De lo que deben hacer las conversaciones que tenemos en una reunión. Ahora no es que tengamos que grabar toda la reunión o tener nuestro lápiz y papel, ¿no? Asentando todos los acuerdos que se está conversando durante la sesión, ¿no? Que normalmente puede ser mucho, ¿no? Depende mucho del stakeholder con el que estemos tratando. Ahora la guía nos ayuda a resumir esos acuerdos, a sacar esos términos y palabras clave que se han mencionado en impacto de la reunión, qué es lo que ha dicho tal persona, ¿no? Cuáles vienen a ser las fechas de compromiso que se generan en el acuerdo, nos ayuda incluso también a hacer seguimiento, ¿no? A esos acuerdos para que pues no lo dejamos de lado, según la minuta de la reunión y también nos ayuda a facilitar la interacción entre los miembros del equipo, ¿no? garantizando justamente la comunicación fluida y de manera eficiente. Y optimización de recursos en donde es especialmente cuando tratamos proyectos con presupuestos ajustados o plazos estrictos, ¿no? Eso por ejemplo se ve bastante a nivel ya de un enfoque secuencial porque tratamos con contratos en donde por ejemplo el desfase de ese plazo que tenemos a nivel de proyecto pues es perjudicial, ¿no? Porque eso nos llega una multa, ¿no? Nos llega justamente una cláusula del punto A, inciso A del contrato donde se tiene de que si no cumplimos tal entregable en el plazo establecido pues nosotros tenemos indemnizar al cliente, ¿no? Porque él está perdiendo y bueno, hay muchos factores adicionales que se creen ahí conveniente. Es por ello que la IA también nos ayuda justamente, ¿no? A poder llegar esos propuestos ajustados a cuidar el cumplimiento de los plazos establecidos y sí, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con ello? Que no solamente la inteligencia artificial aplica o se enfoca a gestores que involucran el desarrollo del enfoque de gestión ágil sino también ayuda a los gestores que involucran el enfoque secuencial o encascado es por ello un componente o un asistente universal para los diferentes enfoques de gestión y es por ello que puede identificar áreas donde se pueden reducir costos o reaccionar recursos para aumentar de esa manera la eficiencia y la gestión de riesgos y resolución de problemas que pueden analizar escenarios complejos y evaluar posibles riesgos asociados al proyecto considerando considerando el alcance limitado considerando la necesidad del negocio ya la inteligencia artificial nos ayuda de esta manera identificar y no es que tengamos que hacer una reunión de forma presencial una reunión de horas con los stakeholders para ver qué es lo que puede pasar en el proyecto para de esta manera anotarlo para fijar la estrategia y el atenuador asociado a los diferentes riesgos ahora ya tenemos esa evaluación por la parte de la inteligencia artificial para que nos ayude a ahorrarnos ese paso y nosotros darle ese valor agregado que tenemos ya con nuestros especialistas y también proporcionar recomendaciones para mitigar riesgos nos ayuda a desarrollar planes de contingencia de manera mucho más efectiva de acuerdo al escenario de riesgo que nosotros estamos proponiendo y también nos ayuda en la resolución de problemas al ofrecer soluciones basadas en datos y también en evidencia ¿y qué ventajas tiene? nos ayuda a agilizar la toma de decisiones reduce el error humano que como les comento nosotros por la prueba del error estamos bastante se podría decir aquí dispuestos a poder equivocarnos por el mismo hecho de que somos humanos totalmente no estamos centrados en una cosa pensamos en varias cosas a la vez decidimos por un lado decidimos por el otro es por ello que también potencia la creatividad vemos más allá de lo que nosotros tenemos de manera superficial aporta de manera más precisa y cuantificable a los datos que nosotros queremos llegar ahora no es que nosotros le hacemos un número a nivel cuantificable de lo que nosotros queremos medir el proyecto sino ahora tenemos una meta mucho más establecida de lo que se desea lograr y tiene avances también en el sector salud por ejemplo eso considero yo parte bastante a lo que ahora está evolucionando a nivel tecnológico ahora ya tenemos equipos médicos incluso los product managers que participan en este sector van evolucionando mucho más a nivel de los equipos recursos que gestionan automatiza también procesos personaliza la oferta comercial que se desea lograr y también ayuda a analizar los errores de seguridad qué quiero decir en general que la inteligencia artificial vende a tu cliente ayuda a la reducción operativa aporta precisión nos ayuda a pensar más allá de lo que nosotros estamos viendo reduce el poder de educación que nosotros podemos tener en el proyecto y también nos ayuda a acelerar nuestros accionables en los escenarios que estamos viendo qué herramientas tenemos a nivel de la inteligencia artificial para la gestión de proyectos por ejemplo aquí hay bastantes participantes voy a mencionar en este caso cinco pero imagino que ustedes pueden conocer mucho más y bienvenido que puedan también compartir aquí la audiencia tenemos por ejemplo primero a Asana que participa bastante en la ejecución y control del proyecto yo de hecho ya lo he tenido ya he tenido la oportunidad de poder explorarlo no a grosso modo y nos ayuda justamente la automatización de tareas nos ayuda también a predecir a nivel de un paquete de trabajo qué tareas debería ir ahí nos ayuda también a dar notificaciones a los stakeholders de cómo van haciendo su tarea y alertarlos para que pueda cambiar su estado o que pueda dar evidencia de que se cumplió su tarea y pues de esta manera nos facilita la vida también tenemos al Monday que actúa bastante en la planificación ejecución y control donde tenemos que bien hacer un software para personalizar las vistas y también los flujos de trabajo nos ayuda también a personalizar dashboard y también de esta manera fijar los indicadores claves que se busca el proyecto Trello que pienso yo es bastante conocida y todos en algún momento la hemos podido utilizar ya participa a nivel de tarjetas nos ayuda a poder hacer el control con diferentes estados a nivel de columnas de cómo se va avanzando en proyectos nos ayuda a colaborar con los equipos también incluso ya tiene integrado la inteligencia artificial nos ayuda a sugerir tareas Gira que participa bastante en la gestión ágil de proyectos pienso yo que es la más importante para cuando nosotros estamos ante este enfoque de gestión tiene participación en la ejecución y control porque nos ayuda también a sugerir tareas y colaborar y Google Analytics el entorno de Google que ayuda a analizar datos complejos también generar análisis situaciones y lo que se desea a nivel también dedicador del proyecto también tenemos otras herramientas como el GPT 3.0 ahora tenemos el 4.0 incluso también que nos ayuda a preplanificar y cerrar es decir considerar el anteproyecto desde los requisitos usuarios que tenemos a nivel de necesidad para poder definir qué es lo que nosotros vamos a iniciar o implementar como proyecto nos sugiere cuál debe ser nuestro proyecto en base a la necesidad y nos ayuda también a cerrarlo de acuerdo a los datos establecidos de lo que nosotros estamos proponiendo lo que hemos logrado a nivel de ejecución y es un modelo del lenguaje generativo creo yo todos lo utilizamos ahora hoy en día y utiliza se utiliza para generar texto también nos ayuda a traducir idiomas escribir diferentes tipos de contenido creativo incluso nos ayuda a redactar historias desde cero nos ayuda a poder pensar cómo poder responder a un stakeholder sin los presentes escenario nos ayuda a darnos pasos clave que nosotros deberíamos seguir para cuando nosotros tratamos diferentes aspectos claves de la gestión también tenemos el chat GPT que ayuda también como modelo del lenguaje generativo desarrollado por ahí que es capaz de generar texto también traducir idiomas y responder preguntas de manera operativa y informativa el Microsoft Project que también viene a ser un software de gestión de proyectos que ahora también está utilizando inteligencia artificial para generar información y análisis ahora no es que solamente veamos el cronograma o el diagrama de redes que se desliga a nivel de diferentes actividades a nivel paquete de trabajo sino ahora nos ayuda a entrar mucho más al detalle del alcance de lo que se desea generar el POROBI que cada vez también va más evolucionando personalmente yo lo utilizo bastante que nos ayuda a poder analizar los datos nos ayuda a poder dar seguimiento a nuestro presupuesto cuánto vamos en ejecutado lo comprometido lo disponible nos ayuda a interactuar con los diferentes campos o niveles de información que se necesita en el proyecto también incluso ya tiene integrado un diagrama de GAN para poder ver todos los diferentes sitos y fases de trabajo que se desea a nivel del proyecto y pues también tenemos por ejemplo acá Tablo que es una herramienta de análisis de datos que se utiliza para generar análisis de utilizaciones que es bastante comparable también con lo que hace por BI hay hay diferentes enfoques metodologías de gestión de proyectos como el cascada ágil el espiral el link que busca justamente la entrega de valor la mejora continua Scrum que es bastante conocido por todos los profesionales que en algún momento no hemos tenido la oportunidad de poder interactuar o aplicarlo a los diferentes proyectos acá por ejemplo yo sugiero bastante que pueden utilizar ClickUp pueden utilizar Trello Monday que son bastante aplicables a Scrum o también incluso ya para un poco más avanzado integrado de la gestión podrían utilizar Jira y pues Kanban que pienso yo es como el hermano de Scrum ya que gracias a Kanban podemos nosotros estipular los diferentes estados en cómo se sigue ya las diferentes áreas en proyecto nos ayuda a poder identificar el grupo de entregables que están en bloqueo y que se desean atender y pues también de la misma manera nos ayuda a tener las métricas clave que se necesitan a nivel de la gestión de las tareas completadas versus las tareas pendientes nos ayuda a tener esos números es por ello que son hermanos para mí no son independientes se complementan unos con otros a nivel de la gestión que se desea y bueno la selección de una metodología o una enfoca de gestión de proyectos sigue también cuatro aspectos clave importante en donde tenemos que para proyectos con requisitos estables y bien definidos lo más sugerible de acuerdo a la necesidad si tenemos el nivel de incertidumbre bajo o también es un escenario conocido el modelo waterfall es más apropiado yo por ejemplo no sugeriría poder atender un enfoque adaptativo cuando nosotros tenemos el nivel de incertidumbre bajo sería óptimo sería incluso para mí una pérdida de tiempo pero cuando tenemos proyectos que requieren una mayor flexibilidad y adaptación a cambios constantes acá el enfoque ágil como es crear a cama puede ser lo más adecuado porque acá la cultura o el ser ágil como se dice involucra se podría decir interactuar involucra poder adaptarnos a los diferentes desafíos y riesgos que se tiene a nivel del proyecto y pues de la misma manera a velar por la entrega de valor como tercero tenemos que para proyectos de mayor complejidad y riesgo el modelo en espiral puede ser una opción para permitir una mayor retroalimentación y justes a medida donde el proyecto avanza es un caso más complejo y también involucra mucho el pensamiento tanto de forma secuencial y a nivel adaptable y tenemos el link en donde el énfasis o el enfoque es la optimización de procesos y a la eliminación de desperdicios que puede ser también una noche valiosa que también es bastante complementario a lo que se busca a nivel de agilidad ahora no solamente se busca entregar rápido sino se busca entregar rápido y con calidad necesaria para satisfacerlo y las conclusiones que se tiene es que la inteligencia artificial viene a estar transformando la gestión de proyectos no solamente a nivel tecnológico pienso yo ahora está evolucionando a todo grupo de sectores y a todo grupo de áreas porque permite herramientas y capacidades para tener una planificación mucho más precisa poder tener una asignación más acertada y óptima de los recursos que necesitamos ahora no es que como les comento utilicemos nuestras herramientas a nivel de nuestro focus group a nivel de nuestros especialistas para consultar cuántos recursos necesitamos para esa entrega sino ahora en la misma idea nos sugiere cuántos recursos deberíamos tener y también cuidando sobre todo nuestro presupuesto porque a veces nosotros pagamos o gastamos de más de forma innecesaria es por ello que deberíamos también optar por esas sugerencias y ayuda a la comunicación de manera mucho más efectiva un segmento a tiempo real empodera más el equipo y pues ayuda muchísimo a la transferencia y a la inspección de lo que se necesita hacer la integración de la inteligencia artificial en los procesos de gestión también ayuda a que las organizaciones puedan mejorar la calidad la eficiencia y la rentabilidad de sus iniciativas tecnológicas eso ya involucra muchísimo a los proyectos que se tienen a nivel de mejora continua en el negocio a nivel de poder mejorar también la eficiencia en las diferentes áreas para poder como les digo que ese tiempo que se está tal vez ahora aprovechando para hacer tareas rutinarias de forma operativa pues ahora quede excluida que una IA lo haga que pues el recurso aproveche su potencial para pensar de manera mucho más estratégica a lo que necesita y quiere el negocio y pues también la IA ahora se ha convertido en uno de los pilares más importantes del sector empresarial como les digo no solamente específicamente en TI se aplica sino ahora todo tipo de sector eso es bastante importante considerarlo y sigue siendo necesario se necesita una revisión continua para certificar que la toma de decisiones es la correcta en cada caso es por ello que no es que la IA nos dé todas las alternativas de la XYZ de lo que nosotros queremos tener y nosotros no teníamos capacidad de decisión de acuerdo al escenario la IA nos sugiere pero nosotros como gestores debemos optar por la mejor decisión de acuerdo a la necesidad ahora tenemos también que la integración de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos es una necesidad apremiante en la actualidad debido a la creciente cantidad de datos y la complejidad en la gestión eso es de forma general lo que te brinda la inteligencia artificial pienso yo ahora ya tenemos poco más ha llegado los conceptos a nivel de lo que brinda ofrece los beneficios y las diferentes herramientas que tiene y pues aquí para cerrar también la sesión antes de sus preguntas disculpen quiero mostrarles dos ideas que yo utilizo bastante para cuando gestiono mis proyectos un momentito ya por ejemplo lo más conocido pienso yo ahora es el chat GPT antes de comenzar la sesión yo hice dos ejercicios para que todos podamos ver imagino que ustedes tendrán más casos para poder hacer pero por ejemplo acá le pongo un escenario digo un gerente funcional no está apoyándome en el proyecto con los recursos que necesito ¿qué estrategias de stakeholders debo aplicar para que se involucre en mi proyecto? y acá la IA me sugiere me dice para involucrar un gerente funcional que no está apoyando en tu proyecto puedes utilizar varias estrategias de gestión me dice primero identifica sus intereses y motivaciones entiende qué es lo que realmente le importa al gerente funcional cuáles son los objetivos las preocupaciones o incentivos y acá hablamos por ejemplo de los beneficios esperados o las expectativas que tiene para el proyecto primer paso luego dice la comunicación clara y efectiva asegurémonos de comunicar claramente la importancia del proyecto y cómo el apoyo del gerente funcional es crucial para el éxito y eso cómo lo podemos hacer el tercer paso solicitar una reunión formal con el gerente discutamos el proyecto en detalle nos sugiere prepararnos para explicar los recursos necesarios los plazos y cómo su contribución puede hacer la diferencia tal vez antes nosotros lo hubiésemos pensado hasta el segundo paso pero cuando llegamos a la reunión nos ponemos a pensar cómo viene a ser una presentación de alto impacto para el gerente qué es lo que le puede llamar la atención qué es lo que le puede motivar para que me apoye nos hacemos todas esas preguntas todas esas dudas hasta tal vez no aterrizar lo necesariamente importante que debería tener a nivel de información el gerente pero ahora la guía nos está sugiriendo cómo debería hacer la presentación y también acá nos dice como cuarto paso demostrar el valor del proyecto cómo puede aportar valor a la organización también buscar apoyo de otros líderes por ejemplo eso también lo hubiésemos pensado antes en una situación real cuando no tenemos la guía posterior a la reunión bueno salgo de mi reunión mi gerente funcional me está apoyando parcialmente pero no del todo qué es lo que voy a hacer ah ya su jefe tiene más poder de decisión e influencia sobre el mismo entonces me voy ahora a hablar con el jefe del gerente pero eso fue una decisión tardía una decisión después a la reunión pero miren ahora la guía nos está ayudando a predecir de manera más rápida los pasos que nosotros deberemos seguir y pues así tienen más opcionables y aquí también por ejemplo le hago otra pregunta dice sugiérame un método de gestión ágil para el desarrollo de un software RP y acá por ejemplo me sugiere Scran con Spring y Epic primero también aquí nos dice definición del producto y la visión la visión del proyecto qué es lo que busca hacer cuáles son las necesidades los objetivos y cómo resolver problemas específicos antes nosotros tenemos tal vez que consultar no sé un especialista de agilidad que sepa y conozca sobre herramientas que delimiten la visión del proyecto pero ahora ya con las palabras de términos clave nosotros podemos ahora entender qué es lo que deberíamos hacer mapa del producto roadmap que por ejemplo antes tal vez como yo desconocedora en su momento también de la gestión ágil no hubiese sabido ni qué es un roadmap y también hubiese tenido que informar a otros especialistas para conocer tal vez asistir a una sesión una capacitación para hacerlo pero ahora ya lo conozco y gracias también al internet podemos buscar qué templates sugieren el roadmap luego la creación del valor del producto planificación de sprint y etcétera y tenemos también mucha más información que le podemos seguir preguntando para que nos pueda asistir incluso también nos ayuda a hacer cálculos de acuerdo a nuestro seguimiento de presupuesto y más información es decir piensa siente y conoce también como program manager pero como nuevamente estoy comentando de hecho nos está dando soporte pero ahora el poder la decisión y las sugerencias ya debe partir desde nosotros la evaluación a nivel de las diferentes alternativas que nos ofrece la guía debe partir desde nosotros y bueno aquí también por ejemplo tenemos otra herramienta llamada ClickUp que se apoya bastante a poder hacer el seguimiento y control de los proyectos que gracias también a un apartado para una tarea nos ayuda también a hacer sugerencias por ejemplo acá les pongo la tarea coordinar una reunión efectiva con mi proveedor nos está haciendo sugerencias antes de la reunión definir el propósito y objetivos segundo elegir el horario conveniente tenemos también tercero enviar una invitación formal preparar materiales etcétera aquí tenemos un grupo de actividades que se han desglosado de mi tarea principal que viene a ser coordinar una reunión efectiva con el proveedor antes hubiese tenido también que pensarlo consultar también otros gestores que han tenido la oportunidad de lidiar con nuestros escenarios ahora se podría decir el juicio de expertos es participante dentro de nuestra gestión pero no es totalmente necesaria porque ahora tenemos estas soluciones muchas más rápidas y efectivas y pues de esta forma también podemos estandarizar y podemos evolucionar más nuestra toma de decisiones y es lo que les quería presentar de todas maneras si ustedes tienen más sugerencias de otras inteligencias artificiales o ya lo han podido aplicar pues bienvenido aquí también lo pueden comentar para poder nutrir más la conversación y eso ha sido mi exposición el día de hoy muchísimas gracias por su atención gracias Alicia amigos no sé si tienen preguntas por favor excelente excelente presentación excelente presentación felicitaciones y este bueno primero comentario no efectivamente por ejemplo en la industria de petróleo y gas en lo que es inteligencia artificial pues ha ayudado bastante digamos a comunicar ¿no? por ejemplo la inteligencia artificial ha ayudado a estimar cuánto de petróleo de gas todavía quedan dentro de los reservorios y eso con bastante anticipación y y hacer también este prognosis de cuánto se va a producir de gas y de petróleo a futuro y también toda esa información es comunicada pues hacia las gerencias que están porque normalmente pues el petróleo y el gas están en zonas bien alejadas ya sea en selva en mar o en desierto o en desierto y toda esa información es comunicada inmediatamente a a las gerencias para que tomen decisión sobre puntos importantes de mayor inversión ¿no? y entonces todo eso es lo que tú has estado explicando felicitaciones excelente excelente muchas gracias sí la verdad muchas gracias por compartir cómo se vive el sector yo de hecho no he tenido previamente la oportunidad tal vez de llegar a ese nivel de gestión si he explorado otros sectores pero interesante ¿no? todo lo que comentas y como lo vuelvo a mencionar ahora la inteligencia artificial no solamente se involucra o se rige a decir pues solamente le compete o se involucra aquí el sector TI ¿no? o las áreas tecnológicas de cada organización después nadie más o nadie más lo debe conocer nadie más debería interactuar eso creo yo es un pensamiento que pues no tiene nada que ver a lo que ahora está promoviendo ¿no? la guía la guía es universal ¿no? es evolutiva para cada product manager independientemente el grupo empresarial a donde se dedica o se rige independientemente a la enfoque de gestión que utiliza no quiere decir también que por ejemplo los que gestionamos a nivel de agilidad solamente deberíamos utilizarlo también los que gestionan a nivel predictivo deberían utilizarlo incluso ahora el enfoque de gestión es de manera híbrida pienso yo no deberíamos desestimar ¿no? lo que nos brinda el modelo Waterfall versus lo que nos brinda ¿no? el modelo ágil ambos son compartidos de acuerdo al escenario que se presenta así que muchas gracias por tu comentario cuénteme más bueno acá veo también sus comentarios excelente presentación muchas gracias a ustedes de verdad por su atención por todos los comentarios y pues bienvenido ¿no? o sea se podría decir información adicional que ustedes tengan y espero que esta sesión haya cumplido sus expectativas de todas maneras yo recibo su retroalimentación ¿no? pienso yo que es bastante importante para seguir mejorando ¿no? en próximas presentaciones gracias bueno amigos les agradecemos a todos es que no hay más preguntas gracias Alicia por la presentación de esta noche como siempre ilustrándonos en todos estos temas esperamos tenerte en una próxima oportunidad y bueno les agradecemos a todos ustedes a ver si pueden prender sus cámaras por unos minutos para poder tomarnos la foto final amigos Alicia a tu correo te va a estar llegando el certificado no te preocupes de participación gracias Carlos gracias César saludamos a la cámara un, dos, tres saludos gracias Álvaro saludos Álvarito desde Chile nos acompaña bien amigos buen fin de semana para todos la próxima semana estaremos con otra ponencia magistral gracias nuevamente Alicia por estar con nosotros con nosotros sabemos que hoy día es un día un poco complicado tenemos fútbol tenemos eliminatorias así que bueno aquí estamos los que los que queremos aprender gracias Aldo por tu participación te esperamos la siguiente semana a la misma hora a la misma hora 7 y 30 tendremos otro oponente de la misma calidad de Alicia muchísimas gracias amigos buen fin de semana cuídense saludos a todos gracias Alicia gracias a todos hasta luego gracias 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 a todos un gran gracias Gracias.